Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es tu canal Ideas Crochetitas. Mi nombre es Jenny y hoy nuevamente estamos con ustedes. Vamos a ver si cada vez puedo salir, porque cuesta mucho alistarse. Y yo, de todas maneras, yo no uso maquillaje, pero hay que ponerse un poquito como que más bonitillo para salir en esto. Bueno, mis amores, hoy les publicaré este vestido bien fresquito, 100% algodón, caladita las mangas. Ahí se las puse en las fotos, tres cuartos, muy muy bonito, una puntada que se repite una y otra vez. Igualmente en la parte de la falda. Él es talla mediana, pero yo les voy a publicar, a explicar cada una de las tallas. Y al final del video, más tallas. Todas las tallas que pueda encontrar ahí, se las voy a explicar paso a paso. Bien, entonces, para él he usado, de estos conos, que ustedes pueden usar el cono que ustedes quieran, dos, prácticamente dos. Uno entero y casi que dos. Entonces, digamos que por ahí mil cuatrocientos gramos para talla mediana. Pueden agregar 100, 150 gramos por talla. Más y más y más. Y también eso depende mucho de los hilos. Si son más mercerizados o menos, le quitan peso y todas esas cosas. Bueno. ¿Qué pasó con la blusa que iba para mañana? Esta blusa es bien fresquita. Es de la espalda, vean. Bueno, lleva un topcito en la parte del frente. Y yo lo hice como está en la revista. Pero, al momento de ponérmelo, ahora para hacer la presentación y la parte final, resulta que quedó muy alto para mí. Entonces, no pudo salir para mañana porque tengo que quitarlo y volverlo a hacer más abajo. Más como de la parte de la pretina, que casi lo iba a hacer. Y yo pensé, no, voy a hacerlo como está en la revista. Y qué pasó, que me quedó mal. Entonces, para la próxima semana. Pero en caso de 300 gramos, 380 gramos, talla mediana, por ahí de 400 gramos, más o menos. Como ella es tan liviana y tan calada, como unos 50, 70 gramos por talla. Ella es diferente. Y este es algodón también, pero mezclado con bambú. Tiene un brillo y una caída muy, muy bonita. Precioso, pero pueden usar el que yo uso también. Así que, mis amores, con esto comenzamos. Y ya les digo, antes que se me pase. En la parte calada vamos a usar un ganchito de 2.5. Perdón, en la parte cerrada, acá. 2.5. Y en la parte calada de 3. No sé si lo dije en el video. Para las mangas y para la parte calada para que le quede como una mayor soltura. Bien, mis amores, así que con esto comenzamos. Bueno, vean esta coronguera. Mira, como dicen los niños, mamá y bebé. Vea, esto viene siendo para una tallita de 6. Depende del desarrollo que tenga, entre 5 y 6 años. Bastante elástica. Yo se las voy a explicar las divisiones que se parecen a la grande, a ella. Se parecen las distribuciones de cómo llevar el punto cerrado del frente, de espalda, y las mangas. El punto cerrado de la espalda, que la dividimos así, y frente en la misma cantidad, y las mangas, talla a talla, una a una, punto alpino y punto calado. De una forma, como yo diría, halter, que viene desde grande a pequeño o viene desde pequeño hacia grande. Y tal vez ha gustado mucho por lo fácil que es, porque no tenemos que pensar mucho más que unir calado con calado. Ahora, después continuamos un poquito más. Hacemos la disminución en punto bajo, nada del otro mundo. Y hacemos un poquito de aumento, aunque no tengo mucha cadera, pero un poquito de aumento para ver lo que es el aumento. Y otra vez la puntada, que va de 10 en 10, calada, súper económica, súper preciosa, preciosa. Bueno, y al final del video les voy a dejar 6 tallas más, como les dije. Vamos a iniciar con esta, que ya está el video original. Y la continuación, que les voy a dejar más tallas al final, pero se acomodan de la misma manera. Y por ahí les dejo la foto de un blazer que lo dice abierto, mismo, similar, digamos, pero abierto de botones. Es, si lo quieren ver por ahí, escaladito, es fresquito, es algodón, es muy bonito también. Bueno, vea qué bonitos colores, eh, muy bonitos. Entonces, acá les voy a poner la opción de inicio un poco más lento, pero en cadenitas y punto bajo, porque me preguntan esas cosas a veces. Bien, o la opción más rápida, y en mi opinión, se ve como más bonito, la burbujita ahí, toda esa cosa, ¿verdad? Esa es la opción más rápida, si ustedes la quieren. Y vamos a verlo así. Las tallas, para la talla chica, si su hilo es mayor de un volumen 2, estoy hablando volumen 2, cuando se mide y se pone, por ejemplo, en estas rayitas mínimas acá, que se llaman milímetros, usted pone el hilo, y esto le marca dos rayitas, una rayita o tres rayitas, mayor a dos rayitas, igual a el ganchillo, volumen 2.5 o 3 milímetros. Bien, bueno, yo esta la hice en hilo pabilo, como siempre, doña Jenny, primero bajo los costos, porque tengo que hacer un video por día, por semana, y a la vez es algodón, y me gusta también. Bueno, vamos a hacer así. Ya les dije que para la talla S es 116 cadenas. Bien, lo dividimos entre 18 para la espalda, 18 para el frente, 40 para el hombro, y 40 para el otro hombro. ¿Por qué es mayor acá que acá? ¿Por qué queda así? Vea qué bonito. Esta parte del caladito va en un orden de 10 en 10. No pueden dejarme ese número variado. Este va en un orden de 10 en 10 de cada lado. Y lo llevamos en este corte, que en blusa, si no tuviese en este calado, se le llama halter, que es, comienza de pequeño y va en aumento. O al revés, como lo quieran tomar. Bueno. En este caso, yo voy a hacer la talla M. Esta es la talla M. Necesito 120 cadenas. 120 cadenas. 20 para el frente, 20 para el... Perdón, 20 para el frente, 20 para la espalda, y 40 para cada hombro. Este es igual, en la parte de los hombros, es igual el S, M y el L. Tienen 4 que se repiten. Cada una de estas es 10. 10, 20, 30, 40. Bien. La que se varía un poquitín es la talla XL. Ocupa 50 en estas partecitas. Bien. Me dejan 24 para el frente, 24 para atrás, y 50 para cada partecita. Entonces, yo lo voy a hacer de cadenas y punto alto a la vez. Y a eso yo le llamo cajita. Que lo inicio así. Vamos a ponerle un ejemplo acá. Los inicio así. Inicio un eslaboncito, igual que una cadenita, como iniciar cualquier otra cadenita. Acá, en este caso, voy a hacer 4 porque tiro del hilo y ya me quedan 3. Bien. 1, 2, 3. Lazamos el hilo y nos vamos acá. Bien. Lazamos el hilo y nos vamos acá. De esta manera, yo voy a hacer 40 cajitas. 40 cajitas. Sacamos acá una vez, dos veces. Bien. Ahora, 1, 2, 3. Lazamos acá. Y nos vamos en estos eslaboncitos que nos quedan acá de lado. Y hacemos un punto alto acá. Bien. Ahora, volvemos. 1, 2, 3. Esta es la manera rápida. Porque nos regresamos rapidísimo y a la vez ya iniciamos con la puntada de una vez. Bien. Esta es 40 de estos. Bueno, y la otra opción es cadenitas. La otra opción es cadenitas. Normales. Esas cadenitas así, normales. Cualquier. Tipo de. Forma como ustedes lo quieran hacer al inicio. Cadenitas. Bien. Esta es simplemente así. Nos vamos en cadenitas hasta tener la cantidad de cadenitas que les estoy indicando. Depende su talla. Sí. Pero si el grosor de hilo es mayor a 2. Acá les voy a poner un ejemplo rapidito. Les voy a poner un ejemplo rapidito. Este hilito que me encanta mucho. No me pagan por el anuncio, pero sí. Me gusta mucho. Bueno, este hilito de, de, para un ganchito 1. Tenemos acá la misma talla. Quiero que me pongan atención acá. Vea. Mira. Eso es por las chicas que están iniciante y quieren hacer una blusita. Para las que ya son muy expertas, pues ya saben estas cosas, ¿verdad? Pero les estoy explicando un poquito más. Vea. Misma talla. Mismas cantidades de cadenas. ¿Ven? Acá hay la misma cantidad de cadenas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que tenemos que hacer el doble. El doble. Les vuelvo a explicar un momentito. Es que a veces se van los videos así, como que medios, y me hacen preguntas y de verdad se van incómodos. Bueno. Si tuviésemos que hacer el doble de acá, es muy fácil. 2, 40. ¿Verdad? De 120 y 120, 2, 40. Entonces, ¿qué? Ponemos 40 para la espalda, 40 para el frente, y 80 para un brazo, cadenitas, y 80 para el otro brazo. Y quedaría precioso. Eso sí. Quedaría precioso porque acá ya no les queda, claro que durarían bastante tejiendo porque es bien finito, ¿verdad? Pero acá no les quedaría 4, sino que 8 de estas. 8, por las 80 que me estarían dejando para los hombros. 80. Números cerrados. Acá van 10 en 10, como se los indiqué antes. Acá les quedaría 8. Quedaría precioso. 8 de estas que viene siendo la misma cantidad, pero como un encaje. Se vería como un encaje precioso. Se vería, no la he hecho, pero se vería preciosísima, ya sé, porque sería como un encajito. Y en la parte del frente dejan 40. Ya no serían 20, sino que 40. Viene siendo la misma cantidad, pero con un acabado distinto. Cuando tengamos las 40 burbujitas, cajitas, como se le quiera llamar, Entonces, traemos, lo corregimos acá, que nos quede parejito. Y quiero dejar la parte de las cadenas para abajo. Entonces, damos vueltas y un poquitito, y acá. Hacemos un punto deslizado, que pasamos directo. ¿Lo ven? Pasamos directo. Ahora acá subimos un, perdón. Acá me voy a entrar a la cajita. Y voy a hacer un punto bajo, porque quiero que me quede dentro. Acá vamos a hacer un punto bajo. Esto es un punto bajo. Ahora, un, dos, tres cadenitas. Lazamos el hilo, y acá vamos a hacer dos por ahora. Dos puntos altos. Se sacan una vez. Y dos. Se la hace el hilo. Y se vuelve a repetir. Y a la vez, vamos cubriendo el hilo que nos queda ahí de inicio. Y entonces, así. Acá tengo tres. Vamos a hacer tres puntos altos en cada cajita. Bien. Vea que no estoy haciendo cadena. En esta otra cajita vamos a hacer tres puntos altos. Así. Esto es todo al inicio. Las cosas que a veces se ven difíciles, no lo son. Así que, por favor, si solo ponen atención, vamos bastante bien. Ven, tres puntos altos en cada partecita. Bueno, ese es el modo como yo los voy a llevar. Así. Con ese tipo de tejido de tres y tres y tres en cada cajita. Ahora, en la talla S necesitamos una cajita menos. Y en una de las cajitas poner dos puntos. ¿Por qué? Porque es cuatro puntos menos. Recuerdan. Ya se los había mostrado por ahí. Entonces, acá tenemos que tener cuatro puntos menos que este. En la L, cuatro puntos más. Y en esta. Y así sucesivamente. Entonces, agregamos una cajita más o una cajita menos. Y si tenemos que poner dos puntos o cuatro puntos en la cajita, no se me preocupen. No quiero que se me estresen con esa partecita, que todo va a estar bien. En mi caso quedó muy en orden, porque eran 40 por 3, 120. Entonces, me quedó muy bien. Y viene siendo talla. Si se pone una chica de small, se pone esta blusita, le queda bien también. Bueno. Y este es el modo de las cadenitas y punto bajo. Más delgadito, pero más lento. Y más lento, perdón. Más delgadito y más lento. Entonces, igual. Se lo voy a hacer un poquito acá. Esas son las cadenitas. Orenamos bien las cadenitas, como siempre. Ese es el más básico, pero más lento. También. Entonces, hacemos un punto deslizado. Siempre hacemos un punto deslizado acá. Ahora subimos nada más una cadenita. No lanzamos el ganchito, sino que nos vamos de una vez en punto a punto, en punto bajo. Punto a punto, en punto bajo. Acá. Punto a puntito, en puntito bajo. Bien. Ya esto me imagino que ya lo saben. Y a la vez vamos ocultando el hilo. Bien. Entonces, esta es la partecita de inicio que les quería explicar. No quiero que se me haga el video demasiado largo, pero este es el modo de este. Y yo lo voy a hacer con este modo. Bien. Cuando lo tenemos completado, todo el círculo, venimos acá. Ya acá también se los tengo adelantado y marcado. Bien. Acá se los voy a poner en pantalla. De acá a acá es 20. Entonces, marcamos 20, después 40. Acá se los voy a poner y se los voy a poner en la pantallita. Así. Entonces, 20, 40 y 20. Bien. Bueno. Entonces, acá terminando esta partecita de punto alto. Perdón. Sí, de punto alto, tres puntos altos en cada burbujita, en cada cajita. Ya venimos con esta partecita acá. En las tres que subimos acá. En las tres, ¿verdad? Un, dos, tres. Acá cerramos. Sí. Ahora quiero que observen esto, por favor. Quiero que me pongan atención porque acá es muy importante. Vamos a tener un aumento y a la vez un punto doble alto en esta partecita. Entonces, vamos a subir así. Un, dos, tres cadenas. ¿Por qué lo subo con tres y no con cuatro? Bueno, ya van ahí notando por qué. Tres cadenas. Lanzamos el hilo dos veces. ¿Lo ven? Acá lanzamos el hilo dos veces. Sí. Y nos venimos en la cadenita que dejamos antes. En esta. Y hacemos un punto alto. Perdón. Doble alto en relieve. Doble alto en relieve. Lanzamos el ganchito. Y en este que sigue. ¿Verdad? Verá que estamos dejando la cadenita. Debajo en la misma cadenita. Hacemos un punto en relieve. Estamos usando el mismo punto. ¿Por qué? Porque acá es un aumento. Ahora. En el punto que sigue acá. Después de la cadenita. En el punto que sigue. Vamos a hacer un punto alto normal. Esta parte es muy importante que me pongan atención. Ahora. En el que sigue. Acá. Un punto doble alto en relieve. Un punto doble alto en relieve. Sí. Ahora. En el que sigue. Un punto doble. Un punto alto normal. ¿Lo vieron? Que no es difícil. Acá. En el que sigue. Vamos. Uno por medio. Bueno. Acá les llego a esa marquita. Pero acá. Antes de la marquita. Tengo un punto doble alto. Ahora. Encima de la marquita. Vamos a hacer un punto alto. Que es lo que. Sigue. ¿Verdad? Después del punto doble alto. Sigue un punto alto normal. Pero. Pero. En el mismo punto. Vamos a hacer. El punto alto en relieve. El punto doble alto en relieve. En el mismo punto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo los aumentos. ¿Ven? En la que dice 20. Acá vamos en la que dice 20. Ahora muy bien. Ahora vamos. A la que dice. Ahora vamos a cerrar la que. Está en el número 40. De esta parte acá. Muy fácil. Por eso les digo que esta parte. Que esta blusita es de una puntada bien rápida. Ahora hacemos. Un. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Sí. Cuatro cadenas. Y avanzamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Bien. No contamos este. ¿Verdad? Ya estamos contando el que está afuera. Normalmente se cuentan de esta parte acá. Un. Un. Dos. Tres. Cuatro. Bien. En el que dice cuatro. Hacemos un punto bajo. Ya casi se los muestro en la paginita para que les quede más claro. Ahora. Volvemos. Un. Un. Dos. Tres. Cuatro. Pero. Solo vamos a saltar. Una. Vamos a saltar esto. Nos vamos acá. Y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos. Un. Dos. Tres. Cuatro. De nuevo. Y saltamos cuatro. Saltamos. Un. Dos. Tres. Y en el que dice cuatro. Hacemos un punto bajo. Perdón. Acá no vamos con punto bajo. Acá vamos a hacer. Un. Dos puntos altos. Juntos. Dos puntos altos. Juntos. Y aquí. Si ustedes desean hacerlo más ampliacito. Más sueltito en la parte. Porque es una. Es una blusita bastante ajustada. Si lo quieren hacer más sueltito. Acá le agregan una cadenita. Entre ellos dos. Y todo bien. Ahora. Un. Dos. Tres. Cuatro cadenitas. Y avanzamos cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y hacemos un punto bajo. Ahora. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y saltamos solo uno. Solo uno. No cuenten este punto. Este punto ya está ocupado. Contamos normalmente el que tiene los puntitos rasos. Este disponibles ahí. Saltamos este y nos vamos acá. Bien. Para que no se les pierda los puntitos. Porque esto lleva un orden demasiado bueno. Entonces. Bueno. Ahora otra vez. Un. Dos. Tres. Cuatro. Saltamos cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y hacemos dos puntos altos. Ya se vuelve a repetir. Un. Dos. Tres. Cuatro. Perdón. Nos vamos a la marquita acá. Acá en la marquita. Hacemos un punto alto. Ya normal. Y nos quedan. Una. Dos. Tres. Cuatro cajitas. Sí. Ahora. Atención aquí. De nuevo. Ya acá. Llegamos en la marquita 40. Del punto 40. Ahora otra vez. Encima de la misma marquita. Del 40. Porque volvemos a hacer el aumento. Que ya es la parte. De la espalda. Bien. Volvemos a hacer lo mismo. Ahora. En el punto que sigue. En el punto que sigue. Hacemos un punto bajo. Doble alto. No en el mismo. Sino en el siguiente. Solo hacemos un aumento. Un aumento de cada lado. De inicio y final. De la espalda. Y. El frente. En el que sigue. Punto normal. Y. Punto doble alto. Y así nos vamos. Ven. Esta partecita ya está terminada. Ya acá vamos llegando. De nuevo. Rellenando hasta el 20. Y volvemos a repetir. Este mismo paso. Que nos queden acá. Cuatro cajitas. De este mismo modo. Acá se los voy a hacer así. No sé si se observa bien. Tuve que poner dos páginas. Pero. Recuerden esta partecita. Cuando iniciamos. En la misma cadenita. Subimos cadenas. Y en la misma parte. Encima de las cadenas. Anteriores. Subimos. Tres. Y después hacemos un punto doble alto. Haciendo aumento. Después nos vamos. Uno por medio. Todo. Y cuando terminamos. Hacemos lo mismo. Cuando terminamos. Ahora terminamos. Con un punto alto. Encima del punto alto. Y un punto doble alto. En el mismo punto. Ya después avanzamos. Cuatro cadenas. Saltamos cuatro. Y así sucesivamente. Hasta llegar a hacer. Cuatro cajitas. Bueno. Ya he llegado de nuevo. A la marquita. Después de esta. A la próxima marquita. Contando acá los veinte puntitos. O. Los que ustedes tengan. ¿Verdad? La talla que ustedes tengan. Entonces. Bueno. Los puntos del frente. Son los puntos. Los que les indico del frente. Voy a volver a repetir. Un poquitito acá. Me refiero a los puntos cerrados. A la parte. Esta. En el caso. Si ustedes. Talla XL. 24. 24. Puntitos cerrados. Que es lo que nos va a tapar. La parte del frente. O. 22. O 18. Si esta ya ese. Y así. Verdad. Este. Y disculpe. Me pido disculpas. Disculpas ahí. Que esto va de 10 en 10. Ahí me disculpan con eso. Si no se los había dicho antes. Esto va en múltiplos de 10 en 10. Entonces. Como inicié con las tallas. Entonces de una vez les comencé a explicar así. Bueno. Estamos acá en la marquita. Hacemos un punto alto normal. Y en la misma marquita. Hacemos. Un punto doble alto. Doble alto. Bien. En la misma marquita. Ya acá estamos bien. Ahora. 1. 2. 3. 4 cadenitas. Y movemos 4. 1. 2. 3. 4. En el que dice 4. Hacemos un punto bajo. Iniciamos con un punto bajo. Después hacemos las burbujitas. Las cajitas. Ahora. 1. 2. 3. 4. Saltamos 1. Y en el que sigue. Hacemos un puntito bajo. Bien. Ahora. 1. 2. 3. 4. Movemos 4. 1. 2. 3. 4. Y acá hacemos los puntos altos. Los puntos altos. Juntos. Ups. ¿Ven? Y así nos vamos. Volviendo a repetir lo mismo. Y ya acá llegamos de esta partecita. Bueno. Acá ha llegado ya. He terminado la vueltita. Entonces. Hacemos 4. Después de la cajita pequeña. 4. Porque así iniciamos. ¿Verdad? Iniciamos con la cajita pequeña. O sea. 4. Bajamos. Y hacemos la primer cajita pequeña. Ahora. Terminamos con la cajita. Y avanzamos 4 cadenitas. Y nos vamos acá. Y acá hacemos un puntito deslizado. Bien. Ahora subimos. 1. 2. 3 cadenas. Siempre les voy a subir con 3 cadenas. Y. Lazamos el ganchito doble vez. Y nos vamos por detrás. Así. Como subimos la primera vez. Cada vez que llegamos. Y cada vez que vamos a salir. Vamos a hacer lo mismo. Porque es la parte que nos hace el aumento. Hasta la parte del frente. Ahora ve. Casi me voy sin avisarles. Ahora acá está el punto alto en relieve. ¿Lo ven? El puntón que dejamos antes. Como este. Ahora. Encima de ese punto. Encima de este punto. Vamos a hacer punto alto normal. Lazamos el ganchito doble vez. Y en el pequeñito. Que dejamos acá solito. Ve. Este solito ahí. Para que no se quede tan soltero. Vamos a hacer. Un punto doble alto. Ahora en el grandote. Vamos a hacer. Un punto alto. Ahora. En el pequeñito. Un punto doble alto. Ahora en el grandote. Un punto alto. Bueno acá les termino. Casi esta vueltita. Entonces terminamos en el punto alto. El punto grande. Llamémosle así. Punto alto. Doble alto en relieve. Ahora encima del punto alto en relieve. Hacemos. Punto doble alto. Perdón. Hacemos un punto alto. Pero. Ahora encima de este punto. Vamos a hacer. De nuevo. Un punto doble alto. Estamos acá saliendo. Bien. En cada vuelta. Vamos a hacer lo mismo. Porque necesitamos hacer el aumento. Ahora hacemos acá. Dos cadenas. Bajamos acá. En la que decía cuatro. En la que teníamos de cuatro. Hacemos un punto bajo. Ahora. Solo una cadena. Y entramos acá. Y hacemos siete puntos altos. Siete. En cada cajita le vamos a hacer siete puntos. Altos. Acá. Tenemos. Cinco. Seis. Siete. Siete puntos altos. Ahora. Una cadenita. Nos venimos en esta partecita acá. Antes de los gemelos. Llamémosle así. Y hacemos un punto bajo. Ahora. Dos cadenas. Lanzamos el hilo. Y nos vamos. En los. En los puntos. Gemelos. Llamémosle así. Y hacemos dos. De nuevo. Gemelos. En cada. En cada punto. Gemelo. Vamos a hacer lo mismo. Eso se va a repetir. Una y otra vez. Acá se los pongo. En esta parte así. Van a ir igual. Menos. La entrada y la salida. Se varía un poquito. Entonces. Vamos acá. Salimos. Entramos con dos. Salimos con dos. Eso sí. Ahora. Perdón. Entramos con dos. Sí. Y salimos con dos. Ahora venimos acá. Y hacemos. Un punto bajo. Ahora. Una cadena. Igual en la conchita. Recuerden esos detalles. Entrando a la conchita. Para la conchita. Hacemos. Una cadena. Y saliendo de la conchita. Hacemos. Otra cadena. Entonces acá volvemos a repetir. Esto mismo. Siete. Puntos. Altos. Aquí. Esto es. Rapidísimo. Muy muy rápido. Y ya van viendo la blusa como va quedando. Acá tenemos tres, seis, siete. Y volvemos a repetir. Lo mismo. Una cadena. Vamos en esta partecita acá. Un arquito. Hacemos. Dos cadenas. Y volvemos a entrar acá. Y hacemos lo mismo. Bueno. Después de acá de la conchita. Una cadenita siempre. Hacemos. Un punto bajo. Dos cadenitas. Dos cadenitas. Y nos vamos. En este punto. Y hacemos un punto alto. Ya estamos llegando acá de nuevo. Ahora. Doble vez. Y nos vamos por detrás. Siempre. 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 Hasta que lleguemos. A la parte del bajo de sisa. O cuando lleguemos ya a la parte que ustedes quieren. Y volvemos a repetir. En el punto alto. Uno pequeño. Y en el pequeño. Un punto doble alto. Y acá volvemos a repetir lo mismo. Bien. En el grande. Uno pequeñito. Un punto alto normal. Y en el pequeño. Uno doble. Pero en relieve. Siempre lo llevamos en relieve. Siempre revisan. Se regresan y revisan. Ahora vamos. Por el otro lado. Y hacemos lo mismo. Bajamos con dos cadenitas. Punto bajo. Una cadenita. Y volvemos a hacer las conchitas acá. Volvemos a hacer. Esto mismo. Uno a uno. Bueno, acá les he llegado. Y acá vamos a repetir el aumento. Como comenzamos. Así terminamos. Que nos vaya creciendo. La blusita. ¿Verdad? Hacia abajo. Entonces acá. Estoy en un punto alto. Hacemos un punto doble alto. En la parte final. Ahora. Encima del punto doble alto. Hacemos un punto alto. Y. Volvemos a repetir. Un punto doble alto. Encima. Del punto doble alto. ¿Ven? Esto es. Repetido. Una y otra vez. Ahora volvemos. Bajamos con dos cadenitas. Pero nos venimos acá. Entonces acá hacemos. Punto bajo. Una cadenita. Antes de la conchita. Y una cadenita. Cuando estamos saliendo de la conchita. Acá tenemos los siete. Entonces hacemos. Una cadena. Bajamos acá de nuevo. Siempre bajamos. Ahora hacemos. Dos cadenas. Y volvemos a entrar acá. Y hacemos dos puntos. Dos puntitos. En esta partecita. Bueno. Ya que ha llegado a esta partecita. Entonces acá subimos. Un, dos. El que dice tres. Hacemos un puntito deslizado. Un, dos, tres cadenas. Y volvemos a hacer lo mismo. Un aumento al inicio. Y un aumento al final. Y acá nos queda el del relieve. Y acá hacemos. En el del relieve. Hacemos un punto alto normal. En el pequeñito. Un punto. Doble alto. En el relieve. Punto alto normal. Un punto doble alto. En el relieve. Bueno. Acá terminó con un punto alto. Normal. Pero. El aumento. Encima del mismo punto. Hacemos. Un punto doble alto. Ahora sí. Una cadena. Nada más. Y nos vamos. En el primer punto. Acá. En el primer punto alto de la conchita. Y sacamos una vez. Volvemos. Y sacamos una vez. Volvemos. Y sacamos una vez. ¿Ve? Cuando tenemos acá los cuatro eslaboncitos. Sacamos juntos. Ahora. Un. Dos. Tres cadenas. Lazamos el hilo. Saltamos una. Y nos vamos a la siguiente. Y volvemos a repetir lo mismo. Sacamos una vez. Una. Y una. Cuatro eslaboncitos. Sacamos juntos. Ahora. Un. Dos. Tres cadenas. Lazamos el hilo. Saltamos una. Y nos vamos a la siguiente. Es de una por medio. Y esto es todo. Ya acá estamos prácticamente terminando el inicio. Y así vamos a continuar toda la blusa. Tres cadenas. Un. Dos. Tres cadenas. Y acá ya nos vamos a la última. Saltamos esta. Y acá nos vamos a la última. No esta. Esta es la cadena anterior. En el punto alto. Entonces volvemos acá a repetir lo mismo. Tres puntos altos. Cerrados juntos. Ahora. Para ir. A los dos juntitos acá. Una cadena. Una cadena. Y nos vamos. Y hacemos. En este se va a repetir una y otra vez. Lo mismo. Acá siempre van dos puntos. Ahora. Una cadena. Saliendo y entrando es una cadena. Y volvemos. Sacamos una vez. Vamos al mismo punto. Sacamos dos. Y el tercero. Sacamos un to. Un. Dos. Tres cadenas. Saltamos uno. Y así hacemos lo mismo. Bueno. Acá terminamos con una cadenita. Esta partecita. Recordando. Siempre revisemos un poquito hacia atrás. Que nos queden cuatro. 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 Ramitas de estas. Entonces. Una cadenita. Nos venimos encima de este punto. Y hacemos. Un punto alto. Pero también. Un punto alto en relieve. Perdón. Un punto doble alto. En relieve. En esta partecita. Siempre al inicio. Y al final. Para hacer el aumento. Ahora. En encima del punto doble alto. Hacemos un punto alto. Creo que hasta acá. Les ha quedado bastante claro. ¿Verdad? La puntada. De las. Dos partecitas. Entonces. Así nos vamos hasta acá. Y volvemos a repetir. Esto mismo. Bueno. Acá volvemos a llegar. A esta partecita. Entonces. Hacemos el aumento. Que siempre tenemos que hacer acá. Nos que no se nos olvide. Y. Una cadenita. Y volvemos a repetir lo mismo. Acá. Sacamos una vez. Traemos el hilo. Como haciendo un punto alto. Pero sacado a la mitad. Y así. Tenemos los cuatro eslaboncitos. Los jalamos juntos. Un. Dos. Tres cadenas de separación. Saltamos un punto. Y nos vamos al siguiente. Y volvemos a repetir lo mismo. Bueno. Por aquí ya terminamos. Esta partecita. Siempre corroboramos que nos queden cuatro. Cuatro. Ramitas de estas. Entonces. Venimos acá. Y hacemos un punto deslizado. Subimos. Un. Dos. Tres cadenas. Lazamos el hilo doble vez. Y nos venimos acá. Y hacemos un punto en aumento. Doble alto. En relieve. Ahora en este. Hacemos un punto alto. Y ya esto creo que ya. Está claro. ¿Verdad? Entonces acá. Los vamos a repetir hasta acá. Bueno. Ya estando acá. Entonces hacemos. El puntito. En relieve. Y de aumento. Y ahora hacemos. Un. Dos cadenas. Y nos vamos. No acá. Sino que acá. Y hacemos un puntito bajo. Ahora hacemos. Un. Dos. Tres cadenas. Y nos vamos del otro lado. Salimos con dos cadenas. Hacemos un punto bajo. Y tres cadenas. Ahora. Un. Dos. Tres cadenas. Y saltamos esta. Y nos vamos del otro lado. Bien. Ahora hacemos. Un. Dos cadenas. Nada más. Pasamos el hilo. Y nos vamos. En esta hilera de punto. Alto seguido. Dos puntos altos. Y salimos también con dos cadenas. Nos vamos acá. No acá. Sino acá. Y hacemos. Un. Dos. Tres cadenas. Saltamos este. Y hacemos un punto bajo. Un. Dos. Tres cadenas. Saltamos este. Y hacemos un punto bajo. Un. Dos cadenas. Y volvemos a repetir. Una que llegó a la parte final. Y a como siempre subimos. Tienen que observar eso. Como siempre. Cuando bajamos acá. Que. Desde acá. Bajamos. O sea. Salimos con dos cadenas. Acá. Llegando. También. Dos cadenas. Lazamos el hilo. Y nos vamos encima de este puntito. Ya comenzando esta parte. Y volvemos a repetir. Lo mismo. Bien. Siempre. Los inicios de los finales. Porque uno a veces se queda confundido. Cuando ve un video. Y se queda ahí como pegado. Que como termina. Que como. Que como inicia. Verdad. Entonces bueno. Para que no regresen ahí el video. Así. Entonces terminamos. Iniciamos con dos cadenas. Y terminamos. Con. Dos cadenas saliendo. Bueno. Acá les vuelvo a repetir lo mismo. Ya hice el punto doble alto encima. Y hacemos dos cadenas. Nos vamos en esta partecita. De una vez. Un. Dos. Tres cadenas. Y nos vamos en nuestro lado. Del otro lado. Un. Dos. Tres cadenas. Y nos vamos del otro lado. Bien. Ya. Acá estamos por terminar. La. Sexta. Hilera. Bien. Entonces. Un. Dos. Y nos vamos en este puntito. Bien. Bueno. Acá salimos con las últimas dos cadenas. Y. Acá terminamos la hilera número seis. Ahora. Un. Dos. Tres cadenas. Y volvemos a hacer lo mismo. Acá. Donde comenzamos. Algo distinto. Es cuando llegamos acá. Pero ya voy. Por la número seis. Entonces. Acá nos vamos normal. Solo quería hacerles. Claro. Ahí la parte del final. De la hilera número seis. Y. Ahora vamos. Con la misma puntada. Hasta acá. Bien. Bueno. Acá. Ya llegamos a la partecita. Que nos toca hacer. La cajita. Para hacer la conchita. De nuevo. Acá bajamos con. Un. Dos. Tres. Cuatro cadenas. No hacemos nada acá. Y nos vamos en esta cajita. Que dejamos antes. Y hacemos un punto bajo. Un. Dos. Tres. Y. Saltamos del otro lado. Y acá dejamos el arquito. Bien. Si quieren dejarlo de cuatro. De cuatro también. Estas partes. No se varían. Si hacen una más. O una menos. Una cadena menos. O una cadena más. Así que ahora. Volvemos a hacer. Solamente hacemos este arquito. Y ahora salimos con cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Lazamos el hilo. Y acá hacemos. Los mismos puntos altos. Acá siempre es lo mismo. Esos son dos. Puntos altos. Ahora salimos con. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Y nos vamos. En este. Acá. En el primero. Y hacemos. Y hacemos. Un. Dos. Tres cadenas. Y nos vamos. Al siguiente. Solo estamos haciendo. Un arquito. Para. Poner. Esta de nuevo. Esta. Se repite. Acá. Ya vamos a repetir. Esta es la séptima. Vamos a repetir lo mismo. Dos. Tres. Cuatro. Y nos vamos a la cajita. Y así le vamos a dar la vuelta. Creo que esta parte ha sido clara. Verdad. Y. Rápida. Bien. Así nos vamos. Entonces dejando esta cajita encima. Esta cajita encima. Bien. Bueno. Acá le he dado la vueltita. Ya caíse el aumento. Y ahora. Cuatro cadenitas. Cuatro cadenitas. Y nos vamos en esta partecita acá. Ahora. Un. Dos. Tres cadenitas. Y. Hacemos lo mismo. Solo les indico el inicio. Para que no se me pierdan por ahí. ¿Verdad? Entonces ahora otra vez. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y nos vamos. En. Con los puntos. Que están acá juntos. Y así nos vamos en esta vueltita hasta acá. Bien. Y acá el final. Inicio y final. Siempre se los muestro. Para no dejar las botaditas por ahí. Entonces. Acá hacemos un punto deslizado. Y les voy a volver a repetir la primera entradita acá. Nos deslizamos un poquito para acá. Perdón. Estoy confundida con otro. Acá subimos. Un. Dos. Tres cadenas. Es que ya llevo la otra blusa adelantada y. Cierra. Inicia y cierra distinto. Entonces. Encima del punto doble alto. Un punto alto. Y. Doble alto en el pequeñito. Bien. Bueno. Acá les voy a explicar de nuevo esta partecita que se repite acá. Acá. Entonces recuerdan. Bajamos un. Dos cadenas. Bajamos acá. Vamos a repetir ya lo mismo. Pero se los estoy repitiendo para que les quede claro la segunda vuelta. Verdad. La segunda parte de esta. Entonces acá. Acá llegando a la conchita una cadena y acá hacemos siete puntos altos. Ahora salimos con una cadenita. Bajamos acá. Recuerdan. Y después acá dos. Dos cadenitas. Y nos vamos a estos compañeros acá. Y hacemos dos. Entrando a ellos dos. Y saliendo de ellos dos. Bien. Ya bajamos acá. Y volvemos a repetir esta parte de nuevo. Entonces ahora. Una cadena. Y volvemos a hacer aquí los siete. Bien. Acá volvemos a repetir ya lo mismo una y otra vez. En mi caso acá. Lo he hecho un, dos, tres, cuatro, cinco veces. Ya acá voy por la hilera número 21. 22. Esta es la hilera número 22. Llegué acá. Llegué acá al final con esta partecita terminada. Y subí. Subí con el último aumento. Para que les quede claro esta partecita acá. Acá subí con el último aumento. Ahora me vine hasta acá. Y acá ya venimos para la parte de la cavidad de los brazos. Bueno, acá les pongo este otro color. Vea qué bonito. Es un celeste. Como yo le llamaría. Un turquecita suave. Un celeste como el cielo precioso. Pero bueno. Esto. Lo que quiero buscar es esta partecita. Pero ¿cómo? Con una exactitud bastante acertada. Entonces vamos a hacer las bocamangas. Para esto tenemos que cumplir con el bajo de sisa. Si es para nosotros mismos nos estamos midiendo cada rato que vamos creciendo. Pero acá ya tengo la vuelta número 22 como les digo. Entonces cuando queremos buscar el bajo de sisa. En el caso de que cuando es para regalar. O si no queremos estarla tallando cada vez. Entonces del huesito acá. El huesito que tenemos acá. A esta partecita. Bajo de sisa. No bajo detalle. Verdad. Bajo detalle es desde acá hasta acá. Pasando por la mama. Es el bajo de sisa. Entonces en mi caso el bajo de sisa. Lo quiero de 20. Acá. 20 estoy bien. 20 centímetros. 8 pulgadas. Bien. Ahora si ustedes la quieren demasiado ajustada para el bajo de sisa de talla M. Viene siendo por ahí de 18-19. Pero si lo quieren más soldadito. Así está bien. Entonces ya venimos por acá. Ya hemos desarrollado acá. Y acá necesitamos saber. Cuántas cadenitas tenemos que hacer. Muy bien. Bueno corroboramos que el pecho. Que la parte. Que medir el pecho. ¿Verdad? Entonces nos medimos el pecho. Eso lo medimos antes. Por supuesto. Es que no tengo la nota por acá. Y en mi caso tengo 9-9. Casi 100. Vamos a dejarlo en 100. Medimos el pechito. Entonces esto lo tenemos que medir acá. ¿Verdad? Acá dice que es 35. 35-35 son 70. Y yo necesito 100. 30 centímetros más. Bien. Esos 30 centímetros vamos a dejar 15 centímetros para este lado. Y 15 centímetros para este lado. En cadenas. Acá estamos bien. Vamos a contar esta partecita acá también. Entonces acá estamos bien. 15 centímetros. 15 para este lado. Que en pulgadas es. 5.7. Acá. De este lado y de este lado la misma cantidad. Entonces tenemos acá 25 cadenas. 25 cadenas acá. Bien. Ahora. Esta puntada. Otro detallito. Esta puntada ya va de 10 en 10. Ya se los había indicado, ¿verdad? Esta puntada va de 10 en 10. Si ustedes quieren hacer lo mismo debajo del brazo, entonces agregan 5 más para que les haga 3 partes de estas para debajo del brazo. En mi caso lo voy a llevar cerrado debajo del brazo y encima le voy a hacer esta puntadita. Bien. Pero si no, ustedes lo dejan de 10 en 10. Y acá. Lanzamos el hilo. Ya cuando tenemos los 25 ahí. Lanzamos el hilo y nos vamos igual. Ya acá les voy a hacer el último aumento en esta hilera. Entonces hacemos punto alto y un punto doble alto atrás acá. Y este es el último aumento. Bien. Así nos vamos. Ahora acá encima. Ya esta la parte la saben, ¿verdad? Ya se las he repetido bastantes veces. Entonces acá un doble alto. Bueno, acá les continúe. Ya acá hice las 25 cadenitas. Y ahora vamos. Ah, bueno. Y acá. El último aumento. Ya no más aumentos. El último aumento. Siempre hice acá uno y encima el último ya. Bien. Entonces nos vamos del otro lado. Y. Cerramos. Esta parte ya acá la cerramos. Con un punto deslizado. Y ya no vamos a estar más en las partes de las manguitas. Ya acá nos queda la parte del bracito. La boca manga. Ahora aumentamos. Ah, perdón. Ahora acá iniciamos y terminamos diferente. Porque ya no hacemos aumentos. Entonces. Quiero quedar encima de este punto en relieve. Así. Me voy acá un poquito y deslizó un poquito más. O sea, dos deslices. Ahora subo un, dos, tres cadenas. Y ya volvemos a repetir lo mismo. Por supuesto que acá no, verdad? Sino que acá. Por hacer esto. El tejido se va a ir avanzando un poquito hacia adelante. Pero no se nota. No se nota el inicio ni el final. Entonces ya nos vamos a que hay acá. Igual. Verdad? Este mismo. El pequeño. El mismo. La misma puntada vamos a llevar acá. Después venimos acá en punto cerrado normal. Punto alto normal. Y nos va quedando. Después cuando ya comenzamos con la puntada de en relieve. Nos va a quedar que no se nota esta partecita. Bueno, acá he llegado a la parte ya donde tocamos la cadenita. Entonces. Ninguna cosa distinta de nada de ciencia acá. Que hacer un punto alto encima del punto en relieve. Y acá continuar en punto alto normal. Pero dentro de la cadenita. Dentro de la cadenita. Eso se los explico así. Más lentito y más. Detalle a detalle. Por las nuevas crocheteras. Que si quieren hacer una blusita. Y ahí estamos. Entonces. Nos vamos así. Cadena por cadenita. Y hacemos un punto alto normal. Bien. Bueno. Ya les he terminado esta hilera. Acá. Y ya vengo acá para cerrar. Lo mismo como iniciamos acá. Cadenita por cadenita. Lo mismo del otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno. Acá quiero que me pongan atención un momentito. Porque el cierre va a ser distinto. Entonces, ya acá no hacemos más aumentos. Venimos acá. Hacemos un punto deslizado. Bien. Y estamos encima de las cadenitas que hicimos antes. Pero yo me quiero deslizar al punto doble alto. Entonces, me voy a avanzar un poquito acá. Poquitín, poquitín. Así. Nada más uno. Ahora. Un. Dos. Tres cadenas. Esto lo vamos a hacer una y otra vez. Por vestido o por blusa. Como ustedes lo quieran. Y ahora sí. No en este de el punto alto en relieve, por supuesto. Sino en el que sigue. Porque ya la puntada continúa igual. Y acá en adelante. Solamente es el inicio y el final que les estoy indicando. Mi amor linda. Es que tengo mi bebé aquí haciéndome compañía. ¿Verdad mi chichi? Sí. Tal vez va a salir con mamá en la presentación del vestido o de la blusa. Mi bebé. Ella es mi compañerita. Mi compañera del crochet. Apenas tiene cuatro años y ya casi quiere tejer. ¿Verdad mi amor? Bueno, acá. Llegué. Y me tocó el punto alto normal. Porque estamos en el punto alto en relieve. Entonces ya acá. En este que sigue. Hacemos el punto alto en relieve. Y ya entrando a la parte de la boca manga. De la parte de la manguita. Entonces simplemente esto. Continuamos igual. Ahora sí. A como iniciamos la blusita en la parte de arriba. Con la diferencia que allá lo hicimos. De tres en tres. Pero viene siendo lo mismo. Así. Y ya continuamos acá normal. Bueno. Antes de comenzar la puntada misma de las mangas. En la parte de abajo. Tengo que hacerle un borde. Yo diría un borde a la blusa. De punto alto primero. Y después punto medio alto. Punto alto porque le voy a hacer disminución. Y para las que quieren esta puntada. Es lo que le puedo ofrecer. Acá se las dejo. Porque. No es que yo encontré un patrón o algo así. Yo lo fui dibujando. Bueno. Entonces acá disculpen. 39 centímetros. 38 centímetros. Perdón. Igual a 39 vueltas. Estamos en la vuelta número 39. 38 centímetros 39 vueltas. Y le vamos a comenzar a hacer disminución. Entonces la solté ahí bastantillo. Acá hacemos un punto. Un punto de disminución. Perdón. Un punto deslizado. Subimos. 1, 2, 3. Y vamos a hacer disminución cada tres puntos. ¿Sí? Este no lo vamos a hacer. Porque este es el mismo que estamos acá. Entonces hacemos. 1. 2. Y en el que dice 3. Acá en el que dice 3. Vamos a sacar medio. Vamos al que dice 4. Y sacaremos lo mismo. Medio. No lo van a pasar directo. Ahora teniendo ya los tres eslabones. Pasamos directo. Vamos a la siguiente y contamos. 1. 2. 3. Y vamos al que dice 4. Y sacamos también. Tenemos tres eslabones. Sacamos directo. Acá estamos disminuyendo bastante. Tres puntos de nuevo. Punto alto. 1, 2. Perdón. Acá en el que dice 3. Vamos al que dice 4. Y pasamos directo. Y así. Esto lo voy a hacer así. Eso sí. Usted va a calcular. Ahí que tiene que revisar bien. De que pase por el pecho. O sea que la cintura no va a dejen tan pequeñísima. Y acá se me olvidó mencionarles que tenemos en total desde acá hasta acá 180 puntos. Que nos habían quedado 18 motivos. Porque van cada 10. Entonces 180 puntos tenía de acá hasta acá. Y lo vamos a disminuir. Continuamos en punto medio alto. Y después tengo que hacerle aumento de nuevo para la parte que vamos a hacerle calada de nuevo. Bueno. Ha pasado de 44 acá a 40. 4 centímetros menos. Bueno. No quiero hacerlo demasiado porque ya saben que tienen que pasar por el pecho. Acá la vamos a hacer la última. Quiero que me quede bien cerradito esta parte. Sí. Y hacemos acá. Normalmente debería ser acá. Para llevarlo parejo. Pero yo lo quiero bien cerrado. Así que lo voy a hacer en. Ok. 1, 2 cadenas. Y también vamos a utilizar este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contándola de punto alto. O sea, 7 de punto medio alto. Sí. Y ha reducido bastante. Y ha quedado acá. Casi en 80. El contorno de cintura. Que está bien. Porque tenemos que pasarlo por el cuello. Perdón. Tenemos que pasarlo por el busto. Bueno. Acá termino el último punto. Me gusta así. Este no este. Yo prefiero cerrar este. Para que quede bien cerradito del otro lado que este. Porque si no. Entonces estaríamos haciendo aumento. Bueno. Este último. Y acá me vengo. No este. Sino que acá. En mi caso. En mi gusto. Porque lo quiero bien cerrado. Acá hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos lo contrario. 1, 2, 3. Ahora hacemos lo contrario. Vamos a hacer. Lo que hicimos el aumento. Lo que le quitamos antes. Entonces en el mismo punto vamos a hacer. Verdad. Si fuese normal. Vamos acá. Pero en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. 2, y en el que dice 3, 2 puntos. 2, y en el que dice 3, 2 puntos. 1, 2, y en el que dice 3, 2 puntos. 2, y en el que dice 3, 2 puntos. En el mismo punto 2 puntos. Bueno. Preguntas muy comunes que me podrían hacer. ¿Qué pasa si le ha quedado muy reducido y quiere que le quede un poquito mayor? Bueno, lo hace cada 5 puntos. Igualmente cuando lo hace acá. Le hace también cada 5 puntos. Ahora. Eso es porque yo no tengo como mucha cadera. Si usted es de cadera así, como le digo, bastante pronunciada. Entonces le haría acá. Lo calcula bien que le entre por el pecho, por supuesto. Y le haría acá. No importa. Si no le hace lo mismo que le quitamos acá. Le puede hacer mucho más. Porque eso ya va a ser gusto suyo de cuánto amplio quiere dejarle, por ejemplo, acá. De cuánto amplio quiere dejar el vuelito. ¿Cuánto quiere dejar acá del vuelito? Bueno, acá le he hecho un poquito diferente. Esta es la misma que estamos haciendo ahora de punto alto. Y después hice el punto alpino acá, mismo que acá. Para como abajo de la cintura ombliguillo entre el jeans. Para que quede oculto ahí, más cerradito. Y después le hice la puntadita calada. Y ha quedado así con un vuelito bonito. Ahora, si se lo quiere mayor, mayor, entonces hace más puntos entre cada punto de aumento. Entonces, simplemente es eso. Hacer más puntos seguidos. No cada dos, que es en mi caso. Sino que uno sí. Uno normal, perdón. Y uno en aumento. Y así le quedaría bien voladito. Entonces, espero aclarar esa. Para las nuevas. Las que ya son expertas saben cómo se hace un aumento. Pero las que están comenzando. Que de verdad hay muchas que están comenzando. Entonces, así es. Esto es para hacerlo grande. Y esto era para hacerlo pequeño. Por acá tenemos uno, eh. Dos puntos cerrados juntos. Para hacerlo pequeño. Dos puntos en el mismo punto para hacerlo grande. Bueno. Acá les completo. Yo lo voy contando así de 50 en 50. Acá tenemos 100. Perdón, 150. 150, 150, disculpen. Acá tenemos 150 y acá 30. Bueno, 29. Y en este, 30. Mejor contarlos. Es mejor contarlos. Porque antes de seguir a la segunda parte. Porque pueda que le falte uno. Pueda que le esté sobrando uno. Y para que no quede ahí como que desencajado, eh. Entonces, si le faltase uno. Lo agregan acá. Sin miedo. Este puntito no se debe hacer. Pero ahí lo agregan. O. Si lo contrario. Si le sobra uno. Entonces quitan uno de aumento. Para que les quede ahí. Eso es lo que se le podría variar. Uno más o uno menos. Bueno. Hacemos acá un punto deslizado. Y ya he cambiado el hilo. Para ver si es exactamente el mismo. Y si es exactamente el mismo. No se nota nada. Pero por miedito. Lo cambié. Entonces. Bueno. Acá voy a cambiar el ganchito. Porque quiero llevar. La parte calada. Con mayor caída. En la falda. Entonces vamos a agregar un ganchito. De. 3.25. Puede que agregue uno de tres. Puede que agregue uno de tres y medio. No importa. Pero que quede con mayor caída. Más soltura. Dos. Tres cadenas. Y acá vamos a hacer el punto. Que va. Junto. Un. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Y en el que dice cuatro. Hacemos una base. Y acá también. Por si este gancho grande. Le voy a hacer solo tres cadenas. Una. Dos. Tres. Pero si quieren hacerla cuatro. Como está en la puntada. Está bien. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. En el que dice cuatro. Hacemos los puntos. Que van juntitos. Ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno. Entonces igual. Otra vez. Un. Dos. Tres. Cuatro. Para que se lo aprendan bien. Un. Dos. Tres. En el que dice cuatro. Vamos a hacer una base. Un. Dos. Tres. La basecita la voy a dejar de tres. Un. Dos. Perdón. Movemos uno. Y vamos al siguiente. Ya tenemos una segunda basecita acá. Esto mismo lo vamos a hacer en las mangas. Subiendo así. Pero por supuesto que al comenzar les voy a explicar ahí un momentito. Bueno, ya acá les di la vuelta y. Nos tiene que quedar bien. Ahora, si puede que contaron mal y que se yo les falta un punto. Como sea ahí, entonces se lo juegan por ahí. Bien, pero tratar de contar los puntos que nos quieren bien. Y acá. En. Disculpen. Hacemos lo que yo les indiqué ya en el video de la blusa o hacemos un punto deslizado normal acá. Un punto deslizado normal dentro del punto. Este me gusta más. Sí, pero entramos acá y hacemos un punto bajo. Es como para que quede más parejito. No sé. Bueno, acá hacemos solo dos cadenas. Entramos y hacemos el punto que toca acá. Sí. Ahora dos cadenas. Bajamos acá. Una cadena y entramos ya a hacer los siete puntos acá. Uno. Dos cadenas y vamos a los puntos que van siempre juntos. Dos cadenas, dos cadenas de entrada, dos cadenas de salida. Una cadena y volvemos a repetir acá los siete puntos en la basecita. Bueno, ya les estoy recordando esta parte acá, pero siempre haciendo lo mismo que les hice acá, o como se los expliqué en la bruja también, que estoy tomando todo el punto y después subimos con cadenas y ya. Bueno, pero como quieran, ahí tienen las tres opciones, dos opciones, como lo quieran ver. Voy a terminar de dar la vuelta y después venimos con la siguiente de piñitas, como he sacado el final. Mira qué bonito que ya se va viendo acá, muy bonito y bastante, bastante voladito. Bueno, entonces acá bajamos, punto bajo, recuerdan, antes una cadena, dos cadenas y acá le voy a hacer así que me gusta más. De verdad que sí, porque se siente como queda más fijo todavía y acá punto bajo, que lo contamos como una cadena y dos cadenas, punto alto. Ahora sí, ahora sí, una cadena y ya comenzamos a hacer este de acá, la piñita de tres puntos cerrados juntos, un, dos cadenas, saltamos uno, vamos al siguiente. Este hilo me gusta mucho más, es mucho más definido, mucho más cerradito. Uno, dos, tres, cerrados juntos, un, dos cadenas, venimos al último, en cada una, recuerden, tienen que quedar tres, perdón, cuatro piñitas, cerramos juntos, cerramos juntos, una cadena, no hacemos nada acá, vamos al punto que va doble. Casi hago una cadena y es que estoy haciendo otro tejido donde lleva una cadena en medio de este y toda la blusa es así, bueno, disculpen, dos puntos, una cadena y volvemos a repetir. Dos cadenas de separación de una y la otra. Esa es una puntada muy preciosa, también si lo quieren utilizar para otro tipo de proyecto, es muy bonito para agregarle una falda al vestido, blusa que tengan por ahí, que quieran hacer, es muy bonito también. En cualquier otro, nada más que tienen que saber, sí, que van de 10 en 10. Acá les voy a mostrar la blusita. Vean qué puntada más linda, esto va en la parte de abajo, por ahí les pongo las fotos. Esta está por publicarse, no sé cuál de las dos va primero. Y va así. Dos puntos juntos, separados por una cadena. O sea, punto en B. Muy bonito, muy, muy bonito. Por ahí se las pongo en foto para que se aprecen mucho mejor. Así que bueno, les voy a continuar. Acá como siempre les termino un poquito para recordar. Terminamos con una cadena, igualmente vamos a sacar el punto, hacemos un punto deslizado. Si entramos al punto y hacemos un punto bajo, dos cadenas que hace un punto alto, incluyendo ya el punto bajo. Por supuesto, acá hacemos ya, nos tocaría un, dos cadenas, vamos acá. Y acá lo sabemos porque ya lo hicimos en la parte del cuello. Y acá sí le voy a hacer tres, tres, perdón, si acaban tres, un, dos, tres. Vamos al otro lado. Y igualmente salimos, un, dos cadenas, vamos a los puntos que van acá juntos. De nuevo, un, dos cadenas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos al otro lado. Un, dos cadenas. Hacemos punto alto. Y ya. Entonces ya nos falta la última para que se repita. Bueno, le vamos a llamar como vueltas. En la vuelta cuatro, porque esa es la calada, en la vuelta cuatro, ya comenzamos a hacer, disculpe que no les iba diciendo ese orden, es importante para mí y para ustedes. Cuando ciertas cosas que preguntan, entonces sí. Bueno, igual. Un punto deslizado, entramos, punto bajo, un, dos cadenas. Punto de nuevo. Es que vea que bien que se ven así. Bueno, ahora sí, son cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Desde este punto. Ya. No hacemos nada acá. Vamos al siguiente. Uno. Y acá les voy a hacer tres. Un, dos, tres. Ya estamos repitiendo la basecita de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Y vamos en los dos puntos que van acá seguidos. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos acá. Tengo un ayudante de contar números ahí. Bueno. Entonces así. Recuerdenlo bien. Porque es la forma como vamos a llevar también las mangas. Excepto que el inicio. Si tengo que explicárselos un poquito allá. Pero ya cuando agarran el, la ruta. Ya van igual que esto. Termino esta para volver a repetir. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Para volver a repetir lo mismo en las seis. Entonces acá le terminamos las cinco. Que se fue haciendo las bases. Quiero que memoricen bien esto porque lo vamos a repetir en las mangas. Ahora sí. Un, dos cadenas. Vamos acá. Ya lo vimos, ¿verdad? Acá abajito. Una cadena. Y comenzamos a hacer acá los siete puntos. Siete. Una cadena. Bajamos acá de nuevo. Dos cadenas. Y hacemos el punto que va doble. Es bueno. Dos cadenas. Dos cadenas. Ajá. Exactamente. Dos cadenas de entrada. Dos cadenas de salida. Bueno. Acá tenemos 45, 46 centímetros. Dos cadenas de donde comenzamos el calado. Piden porque agregue más tallas. Agregue más tallas. Pero después que comencé el video de la blusa. Bueno. Entonces acá terminamos la conchita. Una cadena. Para recordarles allá. Un punto bajo. Y antes de llegar acá. Un, dos cadenas. Igualmente vamos a cerrar igual. Vamos a hacer acá. Un punto bajo. Nada más. Un punto bajo. Desde acá. Perdón. Y una cadenita. Desde acá. Vamos a venir acá. No le voy a hacer los dos puntos estos. Ya esa es la parte final. Entonces acá. Vamos a hacer la misma puntada que ya les he explicado. Tres puntos cerrados juntos. Vamos a hacer el siguiente. Acá llegamos al último. Y. Una cadena. Sí. Una cadena. Venimos al punto que está acá. Junto. Y solo hacemos un punto bajo. Una cadena de salida. Y volvemos a repetir. De eso se trata esta última vueltita de los tres puntos cerrados juntos. O pinitas como le quieren llamar. Bueno. Entonces le voy a dar la vuelta y llegamos acá. Para comenzar los piquitos. Igualmente le vamos a hacer lo mismo en las mangas. Bueno. Finalizo la vuelta y. Vamos a hacer. Ya los piquitos. Entonces. Acá donde comencé. Igualmente una cadena. Venimos acá y hacemos un punto deslizado. Y. Una cadenita nada más. A ver si se ve ahí. Una cadenita. Entramos acá y hacemos un punto bajo. Ahora. Voy a hacer punto medio alto acá. En medio de cada una de estas. Vamos a hacer cuatro. Pero separado por dos cadenas. Uno. Dos. Dos. Dos cadenas. Y de nuevo dos puntos medios altos. En medio. De ella. Sin hacer nada. En la que sigue. Vamos acá. Y volvemos a repetir. Una. Dos. Dos. Dos cadenas. Un. Dos. Volvemos a repetir. Un. Dos. Dos cadenas. Y volvemos a repetir. Dos. Para pasar acá. En medio de una y la otra. Acá. Punto bajo. En medio de este punto. Punto bajo. Y. Antes de ella. Punto bajo. Ahora lanzamos el hilo de nuevo. Y volvemos a repetir lo mismo. Dos. Dos cadenas. Y. Esta es la forma como lo vamos a llevar. Ya cuando le pasamos el vaporcito. Y así todos los puntos quedan en orden. Otra cosa. Cuando se le pasa el vapor. El tejido crece un poco. Todo se acomoda. Y se crece. Se desarrolla un poquito. Más. Incluso. Un tejido como este. De tanta distancia. Pueda que se desarrolle hasta 5 centímetros. Con el aplanchado. Porque ya todo queda. En el orden que debería quedar. Así. Por eso es importante. Al menos la primera vez. Y por el revés. Bueno. Última vuelta. Ya nos queda esta curvita. Así. Que se ve. Para mí. Bonito. Como todos los tejidos. Es bonito. Bueno. Entonces. Acá no hacemos cadena. Recuerden. No hacemos cadena. Solo vamos. De acá. Vamos hasta acá. Y hacemos. Punto bajo. Y acá. Ya nos tocaría. Ir acá al centro. Para punto. Deslizado. Y un punto de cierre. Punto de cierre. Y vamos con las mangas. Vamos a dejar un poquito de distancia. Bueno. Acá para continuar las mangas. Como les indiqué. Recuerda que habíamos hecho 25 cadenas. Pero este punto doble alto en relieve. Le vamos a hacer acá. A este punto. Tres puntos. Contando desde el punto inicial. Eso sí. Contando acá las cadenas. Contando acá las cadenas. No el punto que ya está acá. Sino la cadena. Entonces lo contamos así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve puntos. Más los tres que vamos a hacer acá. Atravesando este punto. Van a ser doce. Doce. Aunque sea de diez en diez. Ya lo van a entender el por qué doce. Entonces vamos a iniciar acá. En la cadena. Nueve. 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 Más los tres puntos. Doce. Bueno. Disculpas una y otra vez. Porque mi bebé está conmigo. Y me hace interrupciones. Entonces bueno. Voy a hacer acá una cadena. Sí. Una cadena. Pero no tan ajustada. Después vamos en punto bajo. Sí. Punto bajo. Uno a uno. Atravesando las cadenas. Punto bajo. Hasta acá. Y acá tengo los nueve puntos. Sí. Nueve puntos. Y acá tenemos el punto grande. Doble. Entonces en la base de él. Vamos a hacer un punto. Serían diez. Vamos a atravesarlo a él. Once. Y vamos a volverlo a atravesar un poco más adelante. Doce. Ahora hacemos lo que debería tocar acá. ¿Cómo sería? Bueno. Un. Dos cadenas. Vamos acá. Acabamos de hacer eso. Un. Y hacemos un punto bajo. Un. Dos. Tres cadenas. Vamos del otro lado. Un. Dos. Tres cadenas. Vamos del otro lado. Un. Dos cadenas. Y vamos al punto que va doble. Acabamos de ver eso. ¿Ve? Voy a darle la vuelta. Y venimos acá. A terminar de rellenar acá. Y nos tienen que quedar. Treinta puntos. ¿Sí? Treinta puntos. Bueno. Estamos del otro lado. Y a ustedes les va a tocar exactamente lo mismo. La misma situación. En caso de que lo hayan hecho igual. Si fuese más o menos. Igual se van a acomodar así. ¿Verdad? Porque tienen los cinco que tienen que agregar. Tenemos que agregar los cinco. Ok. Bueno. Acá tenemos dos cadenas de salida. Y en el punto este. No. No en el punto de relieve. Sino en el punto más pequeñito. Acá vamos a hacer dos puntos. Uno. Y uno en la pega. Dos. ¿Eh? Los tres que hice allá. Y estos dos son cinco. Más los veinticinco. Ya tenemos los treinta. Sí. Estamos. Estamos en. ¿Cómo se llama? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a ver si sí estamos de acuerdo. Ya sea que aquí hayan dejado quince. Veinticinco. Treinta y cinco. Cuarenta y cinco. Los puntos que hayan dejado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar los cinco puntitos menos. Y acá vamos a continuar hasta acá. En punto bajo. Bueno. Acá llegamos al último puntito de cadena. Y nos tenemos que regresar y contar para corroborar. Si usted lo quiere. Pues si no, entonces después juega. Bueno. Por acá les dije que no dejaran la cadena tan ajustada. Porque a veces el punto bajo sí que le queda uno como que ajustado. Ve. Acá. Lo hice. Lo traté de hacer desajustado. Igualmente me quedó ajustado. Bastante ajustado. Bueno. No importa. Levantamos. Un. Dos. Tres cadenas. Y vamos al mismo punto. Lo mismo que les hice en la blusa. Pero acá va diferente. Este hilo. Me ha castigado. Bueno. Ya acá comenzamos la canción de los cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y avanzamos. Un. Dos. Tres. En el que dice cuatro. Vamos a hacer una basecita. Un. Dos. Tres. Avanzamos un punto. Vamos al siguiente. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y acá avanzamos. Un. Dos. Tres. Y el último. Acá antes de comenzar las cadenas de la otra. El último. Vea que no dejemos que pueda que les pase. No dejemos una base aquí. No podemos dejar esta base aquí porque ya acá está la otra. Se le vería extraño. No extraño. No se podría porque se vería muy mal. Ok. Un. Dos. Tres. Cuatro. Ya casi nos entendemos. Acá sí. Ya la sabemos esta. Un. Dos. Tres. Y vamos acá. Un. Dos. Tres. Este hilo me ha castigado. Ustedes no saben cuánto. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y vamos acá al punto. A los puntos dobles. Y de nuevo cuatro cadenas. Bueno. Ya tenemos acá una base. Y la base. Dentro. Del tejido. La verdad que sí tienen razón. Que se ve bonito. Y nos ahorra también material. Las en las mangas caladitas. Bueno. Le voy a continuar la vuelta. Y acá nos tiene que coincidir también. Bueno. Llego del otro lado. E igualmente. Vamos a hacer. Lo mismo. Que como comenzamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Después de esta base. Lazamos el hilo. Y en el primer punto. En el primer punto que hicimos acá. Vamos a hacer los dos puntos que van juntos. Dos puntos que van juntos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y comenzamos de nuevo. Un. Dos. Tres. En la que dice cuatro. Hacemos una basecita. Un. Dos. Tres. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. Un. Dos. Tres. Cuatro. Avanzamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Dos puntos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Otra basecita. Debajo nos han quedado tres basecitas. Por los treinta puntos. Bueno. Saltamos uno. Saltamos uno y vamos al siguiente. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y ya terminamos. Terminamos acá. Un. Dos. Tres. Y en la base. Acá. Vamos allá. Ya acá estamos en la pista. A ver que este ganchito a veces. Volvemos otra vez. Ya acá. Ya acá estamos montados. Sí. El punto bajo que hace un punto. Dos cadenas. Y acá sí que ya. Creo que las tengo que dejar. Porque ya aquí sí que sí, ¿verdad? Sí que sí. Una cadena. Y hacemos acá los siete puntos. Tres. Seis. Siete. Una cadena. Y ya acá. Y acá sí que sí. Como les digo. El tejido pesa ya. Dos cadenas. Bajamos. Una cadena. Y volvemos acá a rellenar el punto. Entonces. Nos ha quedado. Una base. En el borde. Una base del otro lado. Y una base central. Ya sea la cantidad de puntos que haya hecho el inicio de acá hacia atrás es el mismo. 15. 25. 35. 45. La cantidad que haya dejado en cadenas. Vamos a hacer el mismo inicio. Sí. Porque recuerde que va de 10 en 10. Y también detalles. Que no hagan esta base. Acá. Fue la que usted solita y lo quiera inventar. Si hace esta base acá se le puede olvidar. Si hace esta base acá. Ya viene la otra. E igualmente del otro lado. Recordando que va de una por medio. Bueno. En total nos quedarían las cuatro del frente por los 40 puntos más las tres de abajo de la manga. Serían 7. 70 puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la 8 ya les hice lo mismo que les hice abajo. Esto no le hago punto acá. De punto alto. Sino que punto bajo. De una vez. Vamos a hacer el final así. Igual que la parte del ruedo del vestido. Y entonces venimos acá. Hacemos punto. Deslizado. Una cadenita. Y entramos. En esta parte. Lo repito un poquito más. Hacemos uno. Y desde acá hacemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dos cadenas. Y dos puntos de nuevo. Solo se los estoy acá para indicar que estamos terminando la parte de la manga. Del mismo modo. Entonces. Así. Y ahora acá en el medio. No sé si les quedo esa parte clarita acá. En el medio hacemos un punto bajo. Sí. En. El espacio acá. Antes de los dos puntos juntos. Ahora uno en el centro. O sea, total tres. Y otro del otro lado. Tres puntos acá. Ahora volvemos a cargar y volvemos a repetir. Dos cadenas. Dos puntos. Vamos del otro lado. Y así. Entonces lo mismo que hicimos en el borde del vestido. También en las manguitas. Bueno. Mismo que la parte de abajo. Que se vean parecidos o iguales. Es mejor. Bueno. Entonces acá no hacemos una cadena. Sino que venimos acá. Y hacemos un punto bajo. Para que todos queden iguales. Y venimos acá. Y hacemos un punto deslizado. En la cadenita que subí. Pero que no se ve. Allá. Un puntito deslizado. Y un puntito. De aseguramiento. Aseguramiento digo yo. Bueno. De cierre. Cortamos con distancia. Sacamos. E igualmente. Hacemos lo mismo. De ocultar el hilo. En este caso. Este es para acá. Bueno. ¿Qué les pareció el final? ¿Qué les pareció todo? Recuerden que al inicio les puse nada más cuatro tallas. ¿Sí? Les quiero agregar. Seis tallas más. O sea. Todas las tallas que hay. En un momentito lo pongo acá. Y lo hacemos. ¿Bien? Entonces. Esta blusa. Este vestido sale mañana. Que sería 17. Esta blusa. Y pido disculpas para las que estaban esperando. Pero no lo puedo publicar incorrecto. Esta blusa saldría para el 24. Y el enterizo 31. Prácticamente el fin de este mes. Y un top también. Así que mis amores. Un abrazo. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Espero que nos veamos pronto. Primero Dios. ¿Verdad? Pueden pasar cosas. Así que. Les agradezco un montón haber llegado hasta acá. Y por ahí les dejo el vestido modelando. Así que nos vemos. Chao. Chao. Bueno. Les voy a explicar las tallas. Y ya habíamos visto hasta la XL. ¿Sí? Entonces. La 2XL. 51 ojitos. Y en cada uno. Y en el primero. Perdón. 2 puntos. Incluyendo la cadena. Por supuesto. Las 3 cadenas. Y 1 punto. Y todos los demás 3. Para un total de 152 puntos. 26 puntos para la espalda. 26 puntos para el frente. Y 50 para cada brazo. Talla 3XL. 28 puntos. Perdón. 52 ojitos. O cajitas. Y en cada uno de ellos. 3 puntos. Para un total de 156 puntos. 28 para la espalda. 28 para el frente. Y 50 para cada brazo. ¿Me explico ahí? Ok. Continuamos. Talla. 4XL. Muy bien. Estos quedan bien. 3 puntos en cada ojito. 60 ojitos por 3 puntos. 180. Acá se cambia. Bien. 30 para la espalda. 30 para el frente. Y 60 para cada brazo. 6, 0. ¿Lo ven? 5XL. 32. Es que vemos que lo que se varían son 2 puntos. 32 puntos para el... Perdón. 60 y un ojito. En el primero. Hacemos 2 puntos. Incluido la cadena. La cadena se cuenta como un punto. Y todos los demás. 3 puntos cada uno. Para un total de 184 puntos. Divididos entre 32 para la espalda. 32 para el frente. 60 y 60 para cada brazo. Estos números que están acá es porque están abiertos. La misma cifra de arriba es hasta abajo. Pero dividido porque es abierto. Por el blazer. 6XL. 63 ojitos. 6X. 6, 3 ojitos. Ya que fácil. En el primer ojito hacemos punto de cadena. 3, un punto alto y todos los demás 3. Para un total de 188 puntos. 34 para la espalda. 34 para el frente. 60 para cada brazo. Ahora vamos para la más pequeña. Porque la hice acá en la misma página. Bueno, ya terminamos hasta la más grande. Vamos a la más pequeña. 37 ojitos. XS. Menos que chico. 37 ojitos. En el primero, 4. Vea que variable. En el primero, 4 puntos altos en el primer ojito. Y todos los demás, 3 puntos. Para un total de 112 puntos. 16 para la espalda. 16 para el frente. Y 40 para cada brazo. Esto para hilos, ya les repito, mínimo de un 2. Y un máximo de un 4.5 por ahí. Ok. Disculpen la informalidad. Pero es que tengo que compartirles esta coronguera. Bueno. Este no se lo hice con ojitos. Este se lo hice con puntos. Recuerda que le expliqué con puntos. Acá con puntos. No lo hice con ojitos. Ok. Para esta chiquitita, chiquitita, sí. La hice así. Si lo quieren hacer, para chiquititas. También depende del hilo, ¿verdad? Esta hicimos 88 cadenas. 14 para la espalda. 14 para el frente. No sé si se deja ver ahí bien. 14 para la espalda. 14 para el frente. Y 30 para cada bracito. Esto es esta coronguera. Y todo lo demás se hace igual. No importa la talla. Todo lo demás se hace para toda talla. Las divisiones son las que varían las tallas. Ya acá le he llegado prácticamente a la sisa. Mira esta cosita. Acá. Para la sisita. Y hacerle ya la parte del vestidito abajo o blusita. Y después las manguitas. Mamá y bebé van a estar juntitas con esta belleza. Así que bueno, mis amores. Ya los atrasé por acá. Pero es que me da más confianza hacerlo al final que al inicio. Vamos a ver qué dicen ustedes de esto. Así que bueno, doña Jen está por ahí para despedirse. Tiene que volverse a poner el vestido. Y nos vemos en los próximos videos. Primero Dios. Bueno. Acá les dejo a doña Jenny modelando. Que ella no es muy buena para modelar. Pero ahí está. Así teníamos el vestido por detrás. Por el frente. Caladito. Precioso. 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 En mi opinión. Bastante, bastante lindo. Y económico. Porque es bastante grande. Bueno, mis amores. De nuevo un agradecimiento enorme. Y por ahí le voy a poner unas prendas más que podemos encontrar en el canal. Pueden daros una vueltita ahí por el canal. Como este es el blazer que les dije al inicio. A ver qué tal les parece. Esta es la blusa que primero publiqué y después ahora lo hice en vestido. Ahí está. Muy bonita. Ahí está el vestido de nuevo. Esta lila es muy reciente. También colores de temporada. Muy preciosa. Pia está azul. Muy bonita. Esta es una faldita que ha gustado muchísimo y muy fácil de hacer. También es muy, muy, muy bonita. Así que bueno, désele la vueltita por ahí para ver que esa blusita también preciosa. Mira, ahí se la modelo también la blusita. Y ahí dar una vuelta por el closet de YouTube de Ideas Crocheritas. ¿Qué le parece? Bueno, mis amores. Como siempre, un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Y un agradecimiento enorme. Y nos vemos en los próximos videos. Primero Dios. Chao, chao.